Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. El día de hoy veremos este Comic Pack de Marvel Universe con el Capitán Bretaña y Spider-Man, ojalá que la disfruten mucho. Vamos a revisar el detalle del empacado, que es el clásico de los Comic Packs. Una tarjeta con una ventana, bueno con una burbuja que se puede ver aquí arriba el logotipo de Marvel Universe, aquí las dos caritas de los personajes. Aquí podemos ver el Comic, la burbuja que contiene a los dos personajes con sus nombres, una ilustración de los mismos, creo que es de Mike Dodato Jr. Aquí, The Marvel Greatest Battles Comic Packs, en la parte de aquí donde fue distribuido. Puchinchina, su código de barras, de este lado no hay gran cosa, de este lado tampoco. De este lado podemos ver una fotografía retocada de ambas figuras, otros Comic Packs. Y aquí una pequeña descripción de ambos personajes y ahora vamos a sacarlas para hacer su reseña más a detalle. Aquí tenemos el Comic que es Marvel Team Up con Spider-Man y Capitán Bretaña, costaba solo 35 centavos y es de el junio del 65. Aquí tenemos a Spider-Man, este cómic fue hecho por Chris Claremont y John Byrne, realmente un cómic con dos grandes estrellas del cómic. Y lo vemos en unos dibujos muy muy buenos, John Byrne es realmente fascinante. Vemos cómo dibuja Spider-Man muy dinámico. Aquí tenemos otras viñetas, aquí tenemos otra vez a Spider-Man y aquí al Capitán Bretaña con su traje original. Después fue modificado el que conocemos actualmente. Aquí tenemos un pequeño combate. Aquí tenemos más escenas de acción, muy muy bien hechas. Aquí tenemos más del Hombre Araña, está muy bien este cómic, está genial. Aquí tenemos más una pequeña historia del Capitán Bretaña. Aquí tenemos más de ellos. Está muy bien. Aquí tenemos una descripción del Capitán Bretaña. Aquí tenemos más, como he ido evolucionando su traje. Aquí más, está muy muy bien. Aquí tenemos otras promociones de Iron Man 2. Aquí de Marvel Universe. Está muy muy bien, me encanta. Bien, vamos a iniciar la revisión de las figuras con Spider-Man. El cual usa el mismo molde clásico de Marvel Universe para el Hombre Araña. Es decir, el que es más delgado y un poco mejor articulado. Está muy bien, me encanta cómo se ve la máscara. Emula muy bien el Spider-Man de John Byrne que vimos precisamente en el cómic con el que viene este paquete. Está muy muy bien, me encanta la pintura que le dieron a este Spider-Man. Un rojo y un azul muy brillante. Su uniforme se ve fantástico, muy 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 retro y a la vez muy muy bien hecho. Lo único que lamento es que no tenga una mano con efecto de disparo de telaraña. Pero de ahí en fuera creo que es un extraordinario Hombre Araña de Marvel Universe. El Hombre Araña viene con este ultra reconocido accesorio. El cual, bueno, pues es como su telaraña en espagueti. Se ve muy muy bien. Pero pues este ya lo hemos visto muchas veces. Ahora veamos al Capitán Bretaña que tiene su aspecto original. Este personaje fue creado por Chris Claremont y por Herb Trimp. De hecho este es el diseño original. Después fue modificado a la actual que todos conocemos con la bandera británica. Este me gusta muchísimo. Está muy muy bien. Se ve muy 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 para la época. Está bastante padre. Este personaje pues también pertenece a los cuerpos Capitán Bretaña. Y se ve genial. El Capitán Bretaña cuenta con este accesorio que es una especie de masa. La cual está pintada en un color dorado. Tiene algunos accesorios. Hay como una cruz. Un cuadrito y un triángulo. Se ve muy muy bien. También tiene otros ornamentos aquí. Y está bastante padre. Aquí tenemos un acercamiento de Spider-Man. Está muy muy bien hecho. Me gusta demasiado. Creo que es uno de los mejores hombre araña de la escala. Podemos ver la araña en su pecho. Está muy bien dibujada a pesar del pequeño tamaño de la figura. El patrón de red en su uniforme también es muy muy bueno. Vemos su araña gorda en la espalda. Bueno ahí está un poco mal pintada. Pero bueno. Es pasable. Aquí vemos más detalles de su uniforme. Su cinturón. Sus botas también están bien pintaditas. Y es un muy buen Spidey. Y aquí tenemos al Capitán Bretaña diseñado por Herb Trimp. Se ve muy muy bonito. Me gusta mucho el detalle de su cabello saliendo de su cabeza. Bueno de su máscara. Es un detalle que se usaba mucho en ese tiempo. Aquí tenemos el león en su pecho. Muy bien dibujado. Vemos los detalles en su torso. Y en su espalda. En sus muñecas podemos ver que tiene dibujada la bandera británica. Al igual que en su frente. Es un superhéroe primeramente destinado al mercado británico. Pero aquí queda se hizo internacional. Y vemos que el resto de su uniforme es completamente rojo. Y ya carece más detalles. Más que los de su pecho y la parte superior de su torso. En cuanto a articulaciones. Spiderman tiene una esférica simple en su cabeza. Que permite el giro 360 grados. Puede ser un poquito arriba y abajo. Casi nada. Los brazos giran 360 grados. Puede ser arriba y abajo. Muy bien. Una articulación en su brazo. Una articulación en su codo. Una articulación en su muñeca. La articulación en el torso. Que es muy amplia. Permite hacer adelante y atrás. Y también lado a lado. No hay articulación en la cintura. La articulación en la cadera. Es muy amplia también. Una articulación de corte en su muslo. Dos puntos de articulación en su rodilla. Y la articulación en su pie. Que permite hacer adelante y atrás. Y lado a lado. Una muy buena articulación para el hombre araña. Y la articulación del capitán Bretaña. Pues también es una esférica simple en su cabeza. Puede ser arriba y abajo. Adelante y atrás. Muy poco. Los brazos giran 360 grados. Puede ser arriba y abajo. También una articulación giratoria en su brazo. Una articulación en su codo y en su muñeca. Una articulación en su torso. Que también es muy amplia. Permite hacer adelante y atrás. Puede girar. No hay articulación en su cintura. Una articulación amplia en su cadera. Que permite hacer adelante y atrás. También lado a lado. Dos puntos de articulación en su rodilla. Como ya es costumbre. Y la articulación combinada en su pie. Que permite también tener una buena cantidad de poses. Bueno y aquí los tenemos. Es realmente un pack muy bueno. A mí en lo particular me gustó muchísimo. Tanto el cómic. Como ambas figuras. No me decepcionaron en lo absoluto. A pesar de que es otro Spider-Man más a la colección. Creo que jamás nos cansaremos de tener figuras de... Del Hombre Araña. A pesar de que puedan ser repetitivas. A mí en lo particular me van a seguir gustando mucho. Y bueno. Con esto concluimos esta pequeña revisión. Ojalá que les haya gustado. Como siempre denle like al video. Comenten. Su opinión sobre las figuras. Denle. Compartan. Si es con las personas a las que creen que les puede gustar. Suscríbanse al canal. Para que lleguemos algún día a los 10 mil. Y aunque sean 5 o 10 años. Pues algún día llegaremos. Les mando un gran saludo a toda la comunidad coleccionista. Que sigue coleccionando Marvel Universe. A pesar de que Hasbro ya no la saca. Esperemos que algún día recapaciten. Y vuelvan a tener esta gran escala. En cuenta. Y bueno. Pues sin más nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!